Yo sé mi amor que tú te irás porque este amor ya se acabó Y sé también lo volverás, no super remediar Yo sé mi amor que tú te irás porque este amor ya se acabó Y sé también lo volverás, no super remediar ¡Ay, ay, ay! ¡Me lo puedo hacer! La pinta de yo beber este fin de semana ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué! ¡Y qué! ¡Ay, pero yo le tengo hasta miedo con lo que es que este hombre! ¿Qué es lo que a usted le pasa? ¡Ay, es el doctor gotero! ¡Ay, pero miren! ¡Miren! ¡El doctor gotero! ¡El doctor gotero! ¡Ay, ay, ay! Eso lleva como un griteco incluido, ¿verdad? No, pero usted se sienta muy mal, venga, cuéntese aquí y venga ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! ¡El doctor gotero viene ahora! ¡El doctor gotero! Y usted me gusta, yo no puedo hacer... ...cuerzas, se me abren los puntos a la cesárea ¡Ay, ay! ¡A mano! Déjeme a buscarlo ¡A mano, ahora me lo tengo en Jim! ¡Ay, el doctor gotero! Déjeme a buscarlo, que es de aquí atrás ¡El doctor gotero! ¡El doctor gotero! ¡El doctor gotero! ¡Ay, ay, ay! ¡Es un hombre que se está muriendo aquí, venga a ver! ¡Ay, voy, voy! ¡El doctor gotero! Tranquila, tranquila, déjame, no ha llegado más pacientes ¡No, mire, ese paciente, mire, vino mal, mire, arratrándose, vino! ¡Ah, sí, sí, yo lo conozco! ¡El doctor gotero! ¡El doctor gotero! ¡Apunta, pero no dispare! ¡Dame, dame el favor, siéntese! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, yo voy a sentar, yo voy a sentar! ¿Me hizo un análisis? Ya, sí, claro ¿Salieron los resultados? Sí, sí, usted es otro santana, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ay, dígame! Le hice todos los análisis ¿Te saqué que tenía que hacerle todos los análisis porque usted vino mal? ¿Usted vino muy mal? Sí ¿Y yo le hice todo los análisis? Sí ¿Salieron bien todos? ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, qué bueno! No puedo, no diga que no te lo dije, pero antes de todo Baila como me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Baila como me gusta, 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 me gusta Como me gusta a mi 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 Como me gusta a mi